Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Tertulión de lunes, último tertulión del verano, último tertulión de la temporada. A partir de mañana nos vamos a tomar un descanso, pero antes os vamos a informar de la última hora del Club de Fútbol Gandía y también de la última hora del Culebrón, de la inscripción que se alarga hasta el día de hoy, hasta el 31 de julio. Si nos lo hubieran dicho hace un mes, no sé si nos íbamos a creer que el Gandía seguía con vida o si nos íbamos a creer que el Gandía aún no lo había resuelto. En todo caso, es una situación nunca antes vista en el Estadio Guillermo Laue, más allá de aquellas en las que el club se vino abajo por las antiguas gestiones. La situación ahora está en un punto de no retorno, un punto de no retorno y el Gandía pendiente de lo que dicte la Federación Española de Fútbol, aunque desde el club la información que nos llega y la sensación que nos llega es de tranquilidad absoluta. Y ahora os explicamos cómo está realmente esta situación. Nos tomamos un descanso, evidentemente, en este mes de agosto, el espacio, pero no así la información deportiva, porque tenemos un compromiso con vosotros y os queremos agradecer el masivo seguimiento a nuestro programa y a nuestras redes sociales durante esta temporada, que ha sido la temporada de la consolidación del Tertulión como el espacio deportivo de referencia de la información de toda la comarca a nivel informativo en el ámbito de deportes. Y ese agradecimiento lo queremos plasmar en una información que vamos a seguir manteniendo a través de nuestras redes sociales. Toda la información que aparezca durante este mes de agosto os la vamos a contar, si hace falta, con vídeos en directo contándoos la última hora. Sobre todo esa noticia de la validación de la Federación Española que hasta ahora todavía no se ha producido. Y ahora os explicamos enseguida el porqué de las cosas. Pero antes, os hablamos de todo lo que os queremos comentar hoy. Vamos a hablar del Gandía. Os vamos a detallar con esta pizarra que veis a mi espalda, que ha realizado nuestra compañera Vanessa Morey, espléndida como siempre, donde queremos dejar claro y hacer un ejercicio didáctico de lo que está pasando y por qué del retraso de la validación. No es por el impago. Ahora os lo contamos. Tiene que ver con avales, tiene que ver con documentación, como os hemos venido diciendo, pero como nos pedís una explicación más clara, os vamos a dar pelos y señales de todo lo que ha enviado el Gandía y de todo lo que le ha remitido la Federación y por qué se han agotado tanto los plazos. Recordad que el viernes os hablábamos en primicia del plazo que había dado la Federación de cinco días. No solo el Gandía, sino el resto de clubes que no habían podido todavía validar los documentos. Pero el fin de semana nos ha traído otras noticias, como por ejemplo, la muy buena noticia del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, con la medalla de oro conseguida por Quique Llopis, el atleta de Belroir, que dominó con claridad el Campeonato de España. Lo hizo en la final de los 110 metros vallas, con un registro no el mejor de la temporada, 13-40, ha llegado a correr en 13-35, pero consolidándose ante la ausencia de Asiel Martínez, que renunció a este campeonato, como el mejor vallista del momento. Recordad que Quique Llopis tiene la tercera mejor marca española de siempre y que tras su caída en el europeo, ha vuelto con las mismas prestaciones con las que estuvo con anterioridad. Hablaremos de ese asunto, que quiero que escuchéis además la narración de nuestros compañeros de teledeporte de esta carrera y también del bronce conseguido por Gemma Martí. Nos quedó pendiente además Pablo Vázquez, presentado por el Deportivo de la Coruña. Nos quedó pendiente el pasado viernes y os lo queremos contar hoy. Queremos escuchar a Pablo Vázquez como nuevo jugador del Deportivo de la Coruña. Con este menú, con estos platos principales, os vamos a hablar de la actualidad del deporte. Antes un consejo porque también os quiero comentar no solo lo extradeportivo en el Gandía, sino también lo deportivo. Y una pincelada a lo político, porque veo que los políticos están preocupados. Pues ahora sí, quedan cinco o cuatro días de plazo por ver qué pasa. Hay llamaditas, cruces de llamadas, el alcalde está nervioso, el concejal de deportes también, el de Hacienda también mosca, en fin. Pues vamos a hablar también de eso. Pero antes un consejo. Tú ser toro sentado, tú necesitar emoción fuerte. Siéntete un superhéroe por un día. Superman, Capitana Marvel, Batman, un vikingo, un indio, o un cromañón. Ven a la sala de tiro de hachas, Tomahawk, especial para fiestas, cumpleaños, graduaciones, despedidas, empresas, amigos, y sobre todo para desestresarte y sacar tu lado más salvaje. Sala de tiro con hachas, Tomahawk, en calle navegante 15, Playa de Gandía. Reserva tu momento en el 611-6257-74. Bueno, pues os contamos cómo están las cosas. A esta hora en la que os estoy hablando, el Gandía no está esperando una respuesta de la federación porque está esperando el tercer aval que tiene que presentarle a la federación. Es decir, en días anteriores esperábamos respuestas. Esperaban respuestas en la federación. Ahora lo que esperan, después de la comunicación que tuvieron a final de la semana pasada, ahora lo que esperan es poder entregar el papel que falta. El viernes no tuvimos ocasión de contactar a última hora con el Gandía para aclarar este asunto. Esto de la falta de comunicación es uno de los gravísimos errores que está cometiendo el entorno de Libero Parry, pero ahora mismo es lo que hay. Y os quiero hablar también de eso porque entiendo que se están equivocando en la comunicación y entiendo que eso va en contra porque si ahora, por poneros un ejemplo, yo como supongo que muchos de vosotros no tuvierais la información que tenemos o la gente que no escucha el tertulión que alguno hay por ahí estaríamos pensando que Libero Parry se ha fugado o estaríamos pensando que el Gandía está navegando, nadie está haciendo nada y el viernes la federación va a decir el Gandía fuera. Y esto pasa por no comunicar y pasa también en la cantera. Por eso vamos a hacer un ejercicio un poco didáctico ya que insiste Libero Parry en que por dos días que le quedan para solucionarlo que prefiere aparecer en público con el tema resuelto vamos a intentar hacer un ejercicio didáctico de lo que le falta. Al Gandía ahora le falta un aval bancario porque el que ha presentado en las dos anteriores ocasiones no ha sido validado. pero cuando os he hablado de la documentación que iban presentando estamos hablando de muchas certificaciones de muchos justificantes de mucho papeleo que englobamos en su totalidad. Quiero que veáis esta pizarra que os hemos preparado porque aquí está la cronología de la inscripción del Club de Fútbol Gandía y aquí está la explicación que os ofrece esto es el trabajo exclusivo del Tertulión de esta inscripción. Esta película arranca hace 15 días recordaréis el 14 de julio el Tertulión en un vídeo emitido a media tarde de aquel viernes anunciaba que Libero Parry ya tenía la solución para el Gandía. Libero Parry entonces tenía la solución y hoy tiene la solución. No ha cambiado nada ha llegado a un acuerdo con una empresa externa que le va a ayudar en la gestión del club. Esto ocurrió el 14 de julio. Seguimos con esa pizarra porque el mismo 14 de julio el club envió ese mismo día por la tarde noche envió toda la documentación que incluye certificaciones técnicas de las instalaciones y una vale escritura. Os explico esto. El club como se acercaba a la fecha del 17 de julio lo que hizo fue adelantar la inscripción es decir enviar toda la documentación a sabiendas de que varios de los papeles remitidos iban a ser devueltos y pretendían que eso ocurriera el lunes y efectivamente el lunes volvemos a nuestra pizarra se acababa el plazo de inscripción como ahí podéis ver y se adjunta el viernes por la tarde no había tiempo material bancos cerrados el primer aval bancario os damos cifras 38.000 euros es el aval bancario que le pide la federación española y el club remite un aval de abanca de abanca luego hablamos de quien firma o quien solicita los avales la ref rechaza ese aval y parte de la certificación del estadio en este caso de la lumínica por poneros un ejemplo de esto ya os hemos comentado el club tiene unas certificaciones remitidas a la federación para tercera ref en la que se incluye los vatios que tiene la iluminación y demás no me voy a extender pero eso es algo de lo que tiene que rectificar y lo hace en ese momento estamos en el 17 el último día de la inscripción y ya habían presentado un aval de 38.000 euros de abanca y se habían rectificado algunas de las certificaciones la federación lo rechaza mediante correo electrónico y el club remite justo al día siguiente o sea no es que estén dejando de hacer las cosas un segundo aval en este caso de CaixaBank por la misma cantidad que también la ref rechaza a partir de ahí se abre un periodo del 19 al 26 de julio de 6 días sin respuesta de la ref 6 días hábiles no contamos el fin de semana 6 días hábiles el club remite diferentes llamadas hace diferentes llamadas telefónicas remite emails me hablan yo no lo he visto de hace 12 emails y la federación que en esas fechas los que seguís el programa veréis que salía prácticamente a 3 y 4 circulares de certificaciones y validaciones diarias no le contesta al Gandía esos días son los días digamos más críticos porque no hay una respuesta el Gandía no sabe a qué atenerse hasta que el 27 de junio y seguimos con nuestra pizarra el departamento jurídico de la federación española llama telefónicamente al club de fútbol Gandía y le dice que el problema lo tiene el aval que el aval de 38.000 euros es correcto tanto el de abanca como el de CaixaBank pero que no se trata del banco se trata de que el aval tiene que reunir exactamente lo que la federación pide y por eso remiten al club un aval modelo para que con ese documento se vayan al banco y ahora sí les remitan ese ese documento esto pasó el jueves tarde viernes durante todo el día al parecer desconocíamos esta noticia el club está pidiendo los bancos el club no porque esto es lo que quiero aclarar obviamente tú vas hola soy el presidente del club de fútbol Gandía soy Roberto Amarilla presidente quiero que el Gandía haga un aval vale con que lo cuáles son las garantías el estadio no las torres ya no cuáles son las garantías no hay posibilidad hacer un aval un aval del club de fútbol Gandía como tal os diría que el aval lo firma Libero Parry pero sería faltar a la verdad el aval lo solicita la nueva empresa las nuevas personas que van a entrar con Libero Parry a la gestión del club esta es la situación a día de hoy ya sabéis lo que pasó después el viernes ya acabamos con la pizarra la federación da cinco días de plazo para que los clubs no validados hasta la fecha aprieten el culete y presenten toda la documentación en eso está el Gandía y otras entidades como la Nucía oye he leído una noticia por ahí que la Nucía lo tiene resuelto y el Saguntino así están las cosas ahora mismo así que desde el club tranquilidad pero evidentemente nerviosismo hay algo que no entiendo y no consigo que me hagan entender en el como se dice ahora los más modernos en la zona noble del Guillermo Laue es decir en el entorno de Parry ¿por qué narices no salen a hablar? ¿por qué narices no se dirigen a los padres de la cantera? ¿por qué lo están fiando todo tanto a resolver esto para ponerse a hablar a la gente? ¿por qué una cosa son los tiempos que están manejando a nivel federativo y otra cosa son los tiempos en los que se maneja una entidad deportiva a pie de calle a pie de césped con los entrenadores intentando cerrar sus equipos con los padres dudando me quedo aquí me voy para allá con las últimas cenas o comidas de los equipos para un poco hablarse volverse a ver y demás y el run run y que la única información que reciben sea a través del tertulión esta es ahora mismo la realidad pero con esa realidad hay que trabajar ¿qué está ocurriendo mientras tanto? mientras tanto está ocurriendo que los políticos están nerviosos claro si esto se va al traste menudo marrón con lo que nosotros queremos al gandía con la de fotos que nos hicimos el día del ascenso con lo bien que salimos en las fotos el día que recibimos al gran libero parri en el ayuntamiento con esos premios que le hemos dado a Jesús Sendra por lo magnífico presidente que ha sido todos estos años pues ahora mismo lo que está pasando es que ese nerviosismo les tendría que hacer reflexionar y la reflexión es que en los años que lleva gobernando el partido socialista en el ayuntamiento de Gandía más cuatro del partido popular el apoyo que le han dado al club no digo en dinero que también no se corresponde ni con la historia de la entidad ni se corresponde con los con las ganas que tenemos de ver al Gandía en una categoría superior no se corresponde como tampoco se corresponde hacer un vídeo electoral en el estadio Guillermo Laue y luego preocuparse solo cuando las cosas o van muy mal o cuando el equipo sube hay que estar en el día a día y todos tenemos que aprender de esto que está pasando porque el Gandía ahora mismo está en manos de una persona bueno a partir de ahora de dos de dos personas si no el Gandía Sendrismo y Segunda Regional esto es tan claro como la explicación que he intentado haceros ahora mismo y que espero que hayáis entendido el Gandía está en un proceso ahora mismo delicado porque tiene pendiente el pago de la deuda con los futbolistas de la temporada anterior me seguís preguntando y por qué no han hecho el pago ya lo hemos explicado en otras ocasiones lo vuelvo a decir el Gandía ahora mismo la única prisa que tendría para hacer el pago es la prisa moral ética de pagar a sus trabajadores pero a nivel funcionamiento el Gandía no tiene ninguna prisa porque el impago una vez está su expediente en la comisión mixta lo único en tercera que le va a impedir es presentar las fichas y para eso tiene de plazo hasta el jueves antes de que empiece la liga no quiero decir que lo vayan a alargar entonces lo que os quiero decir que no se ha hecho el pago porque el que va a poner el dinero el que va a ayudar a Parria a sacar adelante el club según las informaciones que tenemos no va a poner el dinero hasta no tener claro que el club donde va a invertir va a salir en tercera red a que vosotros haríais lo mismo o es que vosotros sacaréis 120.000 euros de vuestra empresa para ponerlas en un sitio sin tener claro si va a salir la próxima temporada en esa categoría algunos de los que habéis colaborado este año me diréis oye yo sí que lo hice y tenéis razón entiendo que de forma altruista se ayudó por diferentes empresas de la ciudad capitaneadas en su momento por los hermanos santos para ayudar a salir momentáneamente del paso pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de una empresa sin vinculación vinculación sentimental con el Gandía que llega para ayudar a Libero Parry gracias a la mediación de un amigo y amigo gente de fútbol y al que se le ha expuesto un proyecto que espero que vaya para bien se está perdiendo un tiempo maravilloso el tiempo de las campañas de los socios el tiempo de la captación de los jugadores y el tiempo también de la confección de una plantilla y vamos ahora con lo deportivo porque os he estado hablando de el tema deportivo ¿cómo está el tema deportivo? pues igual 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 de parado que todo el club solo que con un trabajo extraoficial de preguntar mirar indagar etcétera etcétera algunos también me decís ¿y qué equipo van a hacer ahora si están todos los jugadores pillados? entendedme la expresión pues es que no es así no es verdad si de más lejos hay 31 futbolistas ahora mismo desde el pasado 24 de julio en las sesiones AFE 31 edición de las sesiones AFE y os quiero explicar más o menos en qué consisten estas sesiones porque otros años ya os lo hemos contado de hecho hemos escuchado declaraciones de jugadores que han estado allí Pantoja por ejemplo el jugador de de Gandía que estuvo en la última fijaros del 24 al 6 de agosto es en San Pedro del Pinatar se está realizando este stage esta estadía de pretemporada de los jugadores que están ahora sin contrato sin equipo y que son jugadores que van de la tercera a la segunda me he tomado la molestia de ver qué jugadores hay en la sesión número 31 que es la que se está disputando ahora la 32 tendrá lugar entre el 7 y el 20 de agosto hay 24 futbolistas que sepamos de los cuales 2 porteros 4 centrales 4 laterales 4 medios centros 6 extremos solo hay un media punta cada vez hay menos media puntas en el fútbol español y 3 delanteros más aún 2 de ellos son de primera o proceden de la primera ref entre ellos Romera ex jugador del Gandía que estaba en la Nucía mira ahí lo tenéis compañera Vanessa que es rapidísima en los reflejos ¿os acordáis de Romera el lateral que estuvo en el Gandía con Seligrad creo recordar? pues está en esas sesiones a fe hay ni más ni menos que 11 jugadores de segunda ref 11 jugadores de segunda ref 7 de tercera y 3 que proceden del extranjero de los cuales 6 es un dato importante son valencianos entre esos jugador está Romera como os acabamos de decir ex de la Nucía entre otros o Lolo y Vars el medio centro que el año pasado estuvo en la fila gracias a Vanessa del Orihuela así que es verdad que lo ideal sería tener el equipo ya hecho e incluso ya entrenando es verdad que lo ideal sería tener ya la campaña de socios y todos los que nos llamáis a decirnos que os queréis hacer socios que queréis ayudar que no queréis dejar solo a Libero Parry que decís que si queremos al Gandía y todo el mundo está hablando de al Gandía lo que hay que hacer es colaborar pues lo ideal sería ya tener el carnet en vuestra mano pero entre eso y la cutrez si esto sale bien ya os digo a 31 de julio que lo vamos a dar todos por empleado no ha cambiado nada en cuanto a el acuerdo de Libero Parry con la empresa externa que va a venir a apostar durísimo para que el Gandía opte incluso al ascenso la próxima temporada no ha cambiado nada solo ha cambiado que los plazos con la red se han ido de madre porque me consta que hay una nota de prensa del club preparada desde hace dos semanas para explicar que el Gandía está ya inscrito y que se convoca una rueda de prensa en la que además se va a convocar una asamblea de socios asamblea que a día de hoy solo puede convocar el presidente me llama mucho la atención y es de una hipocresía fuera de lo común que aquellos que han estado ninguneando asambleas sistemáticamente en los últimos años que la palabra asamblea les sonaba a dolor de muelas que ahora estén por ahí mendigando una asamblea en la que por cierto no se iba a resolver nada porque los males del Gandía se solventan pagando no chamucando y eso es lo que vienen haciendo el entorno del senderismo de forma sistemática en los últimos años hasta aquí la información del Gandía pero esperaros al programa que acabe el programa porque cuando acabemos a lo mejor hay alguna novedad ya está sonando el teléfono un consejo y seguimos Encuentra el trabajo que buscas Consigue tu carnet de conducir C, E o D Autoscuelas Fernando Guillem Por método audiovisual de enseñanza Por calidad de vehículos de prácticas Por la garantía de sus profesores Si buscas un trabajo Ven a por tu carnet de camión Tráiler, autobús y vehículos especiales Confía en Autoscuelas Fernando Guillem Y consigue el trabajo que buscas Autoscuelas Fernando Guillem Sede central en la misma plaza elíptica Prueba Seguro que apruebas Creo que no me he dejado nada en el tintero En cuanto a la información del Gandía Insisto en lo que os hemos dicho al comienzo El tertulión se toma un descanso Os queremos agradecer vuestro apoyo Estos meses vamos a seguir al pie del cañón Aunque nos tiren de las orejas en casa Pero al pie del cañón contándoos todo lo que pase todos los días Pase lo que pase Lo va a contar el tertulión Seguidnos en redes sociales A través de Facebook Y a través de Instagram Y de Twitter Quique Llopis El hombre del fit de semana Medalla de oro en el campeonato de España Esta es la carrera Esta es la narración De nuestros compañeros de Teledeporte De esta medalla de oro Para el pupilo de Tony Puch Para el atleta de Belroar Se hace el silencio Enseguida arranca la final del 110 Vallas Salida válida bien Quique Llopis en la calle Número 6 Enseguida se va a distanciar Ya en primera posición Pero ojo que John Caban Le quiere discutir La victoria Quique Llopis Se destaca ahora Y así en la calle Número 6 Campeón Quique Llopis Caban Medalla de plata Yo creo que Margalé Ha batido en los cuadros A Kevin Sánchez Ahí va a estar Se han tirado los dos A los cuadros Aquí vemos la felicitación Entre John Caban Y Quique Llopis Margalé sigue con la mano En la boca No se lo puede creer Nos saca una sonrisa Ver a Quique Llopis Otra vez disfrutando Y ganando Ahora con el campeonato En el mundo En el fondo En el horizonte Las palabras de Llopis Al acabar esa final Campeón de España De los 110 metros Vallas La primera vez Enhorabuena Muchísimas gracias La primera idea Además En casa Tú eres de Belregoire Aquí había Gente apoyándote Además Como bueno Como punto Estelar de momento De una temporada Que ha sido difícil Sí, eso es Bueno Después de la caída Del europeo Sí que Bueno Hubo ahí un par de meses Complicados Pero bueno Ya está Ya estamos de vuelta Estamos entrenando Con normalidad Así que nada Ahora seguir A esperar a ver Esa selección Para Budapest Y en el caso De estar ahí Seleccionado Pues ir a tope A por ese campeonato En el paso De las vallas ¿Cómo te has visto? ¿Has tenido alguna dificultad? Sí ha sido Sí que es verdad Que he estado teniendo Muy buenas sensaciones Estas dos carreras Después de las semifinales He estado un poco mareado No sé si por el calor Por bueno La deshidratación Lo que fuese Y sí que es verdad Que me ha costado mucho Luego aquí Las primeras vallas Iba sin fuerza Me ha costado muchísimo arrancar Pero bueno Así me quedo Que la marca Ha sido un 13-40 En condiciones complicadas ¿No? Y ya está Ahora Como te digo Quedan Dos o tres semanas Para ese campeonato En el caso De estar seleccionado Y ir a tope allí Y sacar La mejor versión Pues muchas gracias Enrique Llopis Que es un gusto Volver a tenerle Aquí en la zona mixta Estará, estará Por supuesto Bueno pues Los comentarios Las declaraciones De Quique Llopis A Teledeporte Al acabar esa carrera Con nuestros compañeros De la televisión estatal Queríamos que escucharais Efectivamente Esas declaraciones De Llopis Nada más acabar Y también la narración De los especialistas De la televisión Española En ese campeonato de España Que se ha disputado En Torrent Torrent que últimamente Nos come la tostada Por todas las partes Apoyan más a su equipo De fútbol Que Gandía Y apoyan más Y apoyan más los eventos De este tipo Como es el campeonato de España De atletismo Gandía lo organizó Una vez En el 92 2002 2012 2022 Ha llovido Un poquito El otro nombre Del fin de semana Nos quedó En el tintero El viernes Y lo queríamos recuperar Pablo Vázquez De Gandía Llega en plena madurez A un grande Del fútbol español Está Es verdad En la primera red Pero llega con ganas De devolverle A la segunda división Por lo menos Al fútbol profesional Y lo hace En un club Que es histórico Y que es seguramente El club con más seguidores De toda la categoría Riazor Pese a estar en primera Sigue siendo Uno de los campos Con más público de España Pablo Vázquez En su presentación Muy bien Me habían avisado De donde venía Que teníamos El jugador Tenía a disposición Pues Unas grandes instalaciones Mucha gente Preparada para ayudar Y bueno Me he encontrado Pues nada Todo muy positivo No había estado En un sitio así Tan Con unas instalaciones Y tanto personal A tu disposición Y bueno A disfrutarlo Y aprovecharlo Para mejorar Surso Fernández De La Voz de Galicia Creo que pocos jugadores Han sido tan perseguidos Por el deportivo Durante las últimas temporadas ¿No? Ha habido contactos Prácticamente cada verano Interés en En traerte Después de los éxitos De ascenso O de casi ascenso Perdón Quería saber Por qué esta temporada Así Es verdad Que con el deportivo Llevo varios años En contacto Y esta temporada Pues bueno Yo creo que Los jugadores Tomamos Decisiones Dependiendo de Más o menos De cuatro o cinco cosas Lo deportivo Lo económico Lo personal El momento El proyecto Y yo creo que este año Quizás ha sido el año Que me he encontrado Con Que he aunado más cosas Yo creo que el deportivo En todos estos aspectos Me ha dado Algo positivo Y creo que es el momento Creo que llegó Mi mejor momento De mi carrera deportiva En cuanto a madurez En cuanto a Bueno Experiencia Y creo que llegó El momento adecuado Al deporto Bueno pues en el mejor Momento De su carrera Vamos a estar muy pendientes De Pablo Vázquez Como lo vamos a estar también De Yácer en el Mérida De Pere Marco En la cultural Leonesa Y de aquellos jugadores Que tenemos Fuera de De nuestro Del fútbol Más cercano Recordar también Al jugar de Xeraco Que milita En las filas De la Corcone Que estuvo con nosotros Aquí hace Muy poquito Con Pablo Vázquez Ponemos el punto de final Antes A estas horas La federación No ha emitido Ningún comunicado Más allá del que emitió El pasado viernes Donde combinaba A clubs De primera Tarazona y Sestao De segunda Saguntino Badalona Lanucía Y tercera Gandía Mancha Real Atlético Gerena Yosetense Bullense Racing Rioja Y Egea Y Egea Para que subsanen La documentación Que tienen pendiente Evidentemente Ninguno de ellos Esto salió el viernes Imagino que todos Tienen el mismo problema Que el Gandía Que era el tipo de aval A presentar Y estarán en ello Ojalá el Gandía Lo haga hoy En cuanto el Gandía Presente el aval Os lo diremos Y en cuanto la red Admita ese aval Os lo contaremos también Ha sido un placer Estar este año con vosotros Un año Que comenzábamos Además Compartiendo televisión Y radio En la COPE Aquella etapa Pasó Pero siguió el camino Del tertulión En Comarcal Televisión Con el agradecimiento Al director de Comarcal En la Comarca Paco Sanz El agradecimiento también A Vanessa Morey Por el trabajo Incansable En la realización Y producción De los programas Y también a todo el elenco De comentaristas Que tenemos No me quiero dejar a nadie Pero desde Paco Cardona Iván Salón Miguel Ángel Rodríguez Guille Pérez Con Guille Puchol Con Raúl Muñoz Con Pedro Marco Todos aquellos que han estado Con Salva Fuster Con nosotros este tiempo Miguel Ángel Morán Un elenco de compañeros Tremendo Que nos ha ayudado a crecer Pero sobre todo Os queremos agradecer a vosotros Ese apoyo Que nos habéis dado Constante Y ese además Acercamiento Que hemos tenido Con toda la afición Y con todo el público Que nos ha animado a seguir Que nos ayudáis Con vuestros consejos Y también con vuestras sugerencias Y por supuesto También con vuestras críticas Nos gustan todas Incluso las que incluyen Alguna palabra gruesa Hacernos a nosotros Porque nos motiva A seguir adelante Y hacer las cosas mejor Ojalá el año que viene Vayan mejor En todos los ámbitos Pero lo que sí que os puedo garantizar Es que se viene Una próxima temporada Con un bombazo Del Tertulión Y ahí lo dejo Ya lo vamos a comunicar No sé si durante Este mes O en la previa Pero una noticia Que os va a Sentar Como un Verdadero notición En los próximos días Reitero Ese agradecimiento A todos Que nos habéis hecho Líderes de audiencia Tanto en la televisión Analógica La normal Como a través De las redes sociales Donde estamos abrumados De todo el apoyo Y de todo el seguimiento Y las visualizaciones Que tenemos Tanto en Youtube Como en las redes sociales Un placer Nos vamos a seguir viendo En redes Pero el Tertulión Se toma Unas semanas De descanso Volvemos En septiembre Hasta pronto amigos Adiós El Tertulión